¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Estoy muy bien, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Felicidades! ¡Gracias! Es la pareja extrema, fíjense. A todo lo físico, ahí estaban. Muy bien. Bueno, se les nota, ¿verdad? Vamos a jugar. Fíjate bien. Pongan mucha atención los dos equipos. Se trata de ver todos los detalles y el que pasa puede preguntarle a su equipo, ¿ok? El chiste es nada más ganar el botonazo cuando yo haga la pregunta. Va. Vente, pásale, mi hermano. Sí, Ingrid y Mau. Vente, Mau. Ponte aquí. Vente aquí, mi hermano. Ok. En inseparable, Ingrid y Mauricio se despiden del cantón de la casa. Vamos a verlo. Jueguen ch***. Pásenla bien. Hagan la competencia lo más sana posible y disfruten cada momento. Disfruten cada juego y disfruten el hecho que hayan perdido. Cuando pierden y disfrutan esa pérdida, aprenden. Ok. Va. Entonces, cuando acabe la pregunta, ya no van a adelantarse. Ya me dijeron aquí abajo que pierdan el punto. ¿Ok? Entonces, no van a adelantarse. ¿Cuántas esferas tiene la lámpara de atrás de Ingrid? Eso. ¿Cuántas? Le puedes preguntar a tu equipo. Si se equivoca, ya vas tú. Cuatro. ¡Vamos a verlo! ¡Gobo de que no! Ahí están. ¡Cuatro! Muy bien. Vente, burro. Pero fíjate, ellos quieren... Los invitados sí respetan que uno termine la pregunta, fíjate, burro. ¡Qué lindo! Compañeros. Ya te entiendo. Ya aprendiste, chef. En Simón dice, el papá de Diana y su novia desaparecieron en la casa de Simón. Vamos a verlo. Aquí todo se desaparece. Es como el triángulo de las bermudas. No se vaya a desaparecer mi torta. ¡No puede ser! Ahora también tenemos que buscar a la zorra que se quiere llevar a mi papá. ¡Zorra, no te lo lleves! ¡Zorra, no te lo lleves! ¿Te calma, Zora? Ok. Hasta que quita la mano del botón, mi hermano. Tú estás muy maleadote. ¿Qué? ¡Frutas! ¡A mí me frutero! ¡Manzana! ¡Manzana verde, plátano! Pero no está prendido... Ya dijiste, manzana... Espérate, había manzanas verdes. No, falta una. ¡Falta una! ¡Manzanas verdes! Nosotros tenemos esa información. ¡Plátanos! ¡Dile! Los aguacanes. ¡Limones! ¡No! Entonces, manzanas, plátanos, ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¡Vamos a verlo! Yo la dividí. ¡A bailar, a bailar! ¡No, pero no mataron, chavos! O sea, no ganaron, ¿eh? ¡No, váyanse! ¡No, no, no! ¡No ganaron, que ahorita perdimos todo! ¡Sher, vente! ¡Escalona, vente para acá! ¡Sher! ¡Oye, yo no sabía! ¡Oye! ¡No tengo madre! ¡Por favor! ¡Comadrita! ¡Comadre! ¡Va! ¡Que nosotros los guapos, el Vítor y Albertano, quieren cobrar su billullo! ¡Vamos a verlo! ¡Cómprame un billete! ¡Anímense! ¡Pueden hacerse millonarios! A ver, ¿tú piensas que nosotros somos de esos ilusos que piensan que comprándose un billete de lotería se van a hacer millonarios? ¿Ah, no? No, carnal, ¿qué pacho? Mira, ¿tú has oído hablar de aquellos cuates que se sacan la lotería sin haber comprado un billete? No, sí. Ah, pues nosotros somos de esos. ¿Nosotros qué hemos hablado? Muy bien. Ok. ¿De qué color es la gorra que pasa por atrás? Está bien. Azul, azul, azul. Azul, sin temor de equivocarme. Vamos a verlo. Venga, a ver. ¡Qué bueno! ¡Azul! ¿Qué me dijo de qué no vino? ¿Qué me dijo de qué no vino? Venga, hermano. Venga, muchachis. Ok, Mirina, ok. En Sin Miedo a la Verdad, la banda de los Diablillos ataca y Manu va tras ellos. A ver. ¡Ah! ¡No pasa! ¡No, no, no, no! ¡Vélense! ¡Ay! ¡No, no, se los pegan! Ya, disculpen. Parece que ya los perdimos. Ok, pues se dan mucha atención. ¡Ay, te amo, tú ya no! Va, ok. Es rápido. Entonces, pongan la mano ahí si quieren. ¿Qué dice el... ¡Amor! ¿Qué dice el... ¡Amor! ¡Amor en rojo! Ya no me digas así, vamos a verlos. ¡No! ¡Nunca la van a ver con estos dos! ¡No! Todas las más están bien. Esto está bien. ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No me va a caer en la pibuita atrás! ¡Oh! Bueno, 2-2, esto es un empate. Pedrito. No, porque la última estaba muy sencilla. ¡Camión!